Los verdaderos campeones no lloran tras un enfrentamiento Le echan el doble de horas de entrenamiento Eso lo dijiste tú con puro sentimiento Ahora cierra la boca puta y aplícate el cuento Evita, evita, si quieres mira la rima botetica Vaya tela, vaya flow Simplemente hermano porque yo soy él así Alejandro vuela como un puto misil Ponerme un 1200 en skill Todos los rivales quieren controlar esto Más que nada vas a ver que siempre acaba condecorado En la pancha que yo le he formado Da igual si es cocido, es a la plancha o asado La competición está en mis manos Vas a ver hermano que yo a ti no te envidio Mira camarada, esto es para ti es un suicidio Has hecho una llamada, folladas a domicilio Yo me pongo obtuso, no me excuso Simplemente antes hemos rapeado de pitufos Yo soy Shakespeare cuando hablo de rap Ser o no ser, su tío BTA Si no te va bien de músico, métete actor Actor porno Porque soy Notorious B que en el frílogo bien gordo ¿Has visto? Este es el track Tú solo haces hit, yo te hago un hit de más Esto me parece muy bien Él me hace un hit de más Porque no pruebas a coger el mic y a callar Él me hace un hit, se mete en el porno en subnormal Métete en el porno Por no valer en el rap Para que tengas un combate emocionante Tienes que usar frases mías También puedo usar frases mías como por ejemplo Si de verdad tú fueras un campeón con honor Si de verdad tú fueras el mejor Te digo dónde estaría tu puto cinturón No iba contigo, perdón Me la flipo solo pero bueno Estoy haciendo el rap tranquilito Laxante Chuty en miniatura es impresionante Os presento a Pitufina en versión gigante Tú no te la des de los mejores Que vas de Cristiano Ronaldo Y no sirve ni para recoger balones Mejor que no lloren Hoy llega el joven Voy a matarle y alcanzar la pole Por eso pillo el volante Y me llaman el puto Kimi Raikkonen Soy Cristiano Ronaldo o un recogebalones Tú en el Madrid solo entendías Hardien, Robben Y es que las batallas Lo siento, lo siento ya el coloso Sabes que ahora mismo hermano lo meto en el pozo Yo aquí ya soy el goloso Habéis visto a Dios Le dice esto es bueno Así se nos pone nervioso Sabes como tengo rap Y también tengo tácticas Y le voy a tener que masacrar en este hábitat Que soy Dios Se la contesto rápida Porque hoy voy a caminar Sobre tu mar de lágrimas Lo que tú haces a mí me sale Pero lo que yo hago a ti no Mira como gano Venga pase lo que pase Busca los estilos Mira le meto una clase Es verdad de con ellos No hago lo que tú haces No sería capaz De nunca pillar la base Va a ser que sí Me parece perfecto Él es el ángulo Yo le pongo el ángulo recto No me puede ganar Con el estilo que ahora uso Un rapero tan plano Para un cerebro obtuso Mira juegas en el Atlético Puto cabrón Así que mejor que no toques los cojones Aunque juegues en el Atlético Brother nunca tendrás la casa De campeón del Cholo Simeone Eres de hojaldre Y ojalá también fueras de hojalata Ojalá también tu corazón no lata Te comeré con hojaldre y con extra de nada Yo saco temas y la peña los pilla Tu vídeo me ha visto Es una batalla donde Chuty te humilla Cada uno a su forma Simplemente yo pongo las normas Solo hablo de Chuty como si fuera su novia Culpa tuya por no tener más trayectoria Este líquido resulta extraño Te lo presto a ver si te pegas un baño La verdad me das pena Manos arriba viene la rima sincera Yo tengo mucho más ingenio Te llamas Mister Ego Ego bien Pero Mister un misterio Por mucho que me diga Ya verás como no está en esta liga Y ahora sí que tú eres una mal pena Mejora tu ingenio Mejora tu puesta en escena Pero la casta de campeón Es algo que nunca se entrena Es una pesadilla de verdad Epsis Eso te lo digo y lo tenía que decir Hoy te voy a hacer sufrir Y si no me dejan soñar Entonces no te dejaré dormir Yo cuando rapeo Vas a ver cabrón En la improvisación Ya sabes que tú estás atento Tú vas como una vela De momento te parto las piernas Y te quedas igual que el de mar Adentro Adentro Vas a ver que no haces nada Y es por eso que te fundo Vas a ver que para rafada Esto no es una emboscada Lo le ganan a Chuty Solo ayer Día de la inocentada Yo estoy en falsa palabra Porque cuando llego Yo estoy como una cabra Es como Romeo y Julieta En este plan Solo que cuando rapeas tú Se suicidan tus fans Si no gano la liga Me va a contratar Universal Esta es la diferencia Piensa en mi rima No es sorpresa Te ficha Universal Eso no es sorpresa Alguien tiene que rodar La tercera defensa ¿Cómo va el rollo que le marco? ¿Qué? Yo lo mando al dicho Métrica patética Histérica De forma histérica Al dicho Pero ¡Es lo que ha dicho! ¡Vamos! Yo me encanta Solamente te lo hago perfecto Es Notorious Big Lo que yo suelto en directo Me han puesto Personajes contrapuestos Es obvio Yo soy guapo Y él mira lo que se ha puesto Yeah Miro lo que se ha puesto MR.EGO Se la ha puesto con estilo Eres Notorious Yo soy Tupac Con este estilo Porque tú mueres de uno Yo resisto siete tí ¿Sí? Bien Shakespeare contra Pitágoras Estoy improvisando esta mierda Náfora En realidad pide respeto Migo lado por lado Y aparece el cateto ¿Qué dices? Que está preparada Y me crezco Corazón de cuarzo Con razón te venzo Con razón descanso Con razón descenso No hay ninguno como yo En todo el habla hispana Yo soy un hombre A una nariz pegada Y tú eres un simio No separado de la banana Dale, dale Sobre instrumentales Ninguno me gana Y tengo estilo Yo fui a México A competir con asesinos Y tú solo porque tu rival Tenía un nombre parecido Te voy a dar la que te mereces Más que nada Vas a ver que siempre lo escribí yo Escucharás Contenedor Te clavo contenedor Con cuchara o con cuchillo Todo el mundo sabe que soy el mejor No gané la nacional Y no me jode Porque aún hay muchos genios Que nunca han ganado el nobel Hoy me lo cargo Qué cabrón Pues mira cómo gano hermano Y es elemental Eres un conquistador ¿Qué va? Todavía no le has podido Poner la bandera La nacional Si pillo el micrófono Yo lo hago a diario Sabes que yo tengo iniciativa Hoy soy el solitario Cargo la escopeta Es mi asalto a la liga No eres un cuadro figura Porque ganar la nacional No te quiere ni en pistura Eso dice el artista Lo siento si imagináis A este en la pista Cuando la internacional conquista No lo penséis Eso es un cuadro surrealista Lo puedo hacer tranquilamente Ya ni caso Lo puedo hacer de esta forma Porque soy Picasso Lo siento hermano Yo te gano Como Salvador Dalí Tengo tu tiempo en mis manos Vaya folladón te meto Cabrón He completo a los Aaron Stone Me ponen MP3 por favor Cien lucas Dos bombarratos reproductor Yo te puedo hablar De esto sabes que voy a contar Que ahora mismo de Bope Esponja Yo te voy a improvisar Este pavo tiene toda la cara De calamar Y se va a comer Una piña debajo del mar ¿Qué me vas a contar? Que bomba repleta Pero traigo la eficacia Mi perspicacia Contra su falacia Le mando a la farmacia Reyes magos Hay quien necesita trucos Y quienes tenemos magia Cállate Mi vida pues bueno Y es un niñato ¿Sabéis por qué es fantástico? Porque va a acabar a cuatro Porque mira que soy el mejor Solo tengo noticias tuyas Por el retrovisor La fuente ha sido cosa mía Es verdad que no la llena Es solo la vacía Cris, cris ¿Por qué lo habéis hecho? Ese silencio este en sí Si en verdad ha sueltado rimas buenas En este día Eres como Neptuno Tu nivel es mitología Ya mira Sabes que yo ya vengo con actitud Y el Notas me habla de la Red Bull Ni amigos, ni followers, ni novias ¿Qué cojones tienes tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices Blon? Pues tengo una nacional Y de momento tú no Todos los rifles mueren delante de mí Más que nada vas a ver Que siempre te gano Y es obvio Tu novia te pone los cuernos Es obvio Tanto que tú podrías llamarte Bicornio La verdad Todos saben que lo consigo Cuando pillo este micro Yo sé que los lapidos Se lleva bien conmigo Y le dio un solo a la nacional Por irse con su mejor amigo Por eso Oh shit Todos los flops Pero se supone Estilo simplemente Mira como tengo dones Esta es la historia de Chuty y Skone Porque se llama la guerra de los clones El que está comido el patrón eres tú No te estreses Que esta follada la mereces Las rebajas te pertenecen Porque bajas de la red y también del FMS Oye maniga ¿Cómo va? Si pillo el micrófono Tú el mejor de la zona ¿Cuántas veces has competido Fuera del área española? Silencio La pregunta se responde sola Me quiere ganar ya con prisa Tu novio así que es mona Pero también es lisa No es como Neptuno este chaval Porque llora tanto por perder Que ha fabricado su propio mal Mira